Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento se reporta la muerte de una persona por accidente vial esto en la carretera CA11 en el kilómetro 14 carretera de San Juan Intibucá hacia Gracias Lempira vamos con Cosme Requeno para que nos dé detalles ya tenemos el nombre de la persona que ha fallecido Cosme Último momento BAM 1246 repito BAM 1846 esa es la plata de esta motocicleta que marca Génesis que está debajo del camión de la empresa Diana que es el camión prácticamente pues está estacionado en mal estado a la orilla de la carretera la CA11 acá en el kilómetro 14 pues la persona que ha fallecido es un muchacho aproximadamente entre unos 16 a 18 años de edad pues no tenemos el nombre porque fue trasladado por parte de lo que es la policía nacional de acá en el municipio de San Juan Intibucá a lo que es la cabecera departamental de la esperanza Intibucá y en el trayecto a la altura del municipio de Yamaranguila pues perdió la vida no sabemos a qué nos pertenecen esta persona que ha fallecido en este accidente automovilístico a estas horas de la noche acá en el municipio de San Juan en el departamento de Intibucá pero estaremos pendientes ya que el compañero Charly pues ojalá que se movilice que se movilice esto a la morgue del hospital de la esperanza Intibucá para que pueda hacer su respectivo también hacer un respectivo la toma, el levantamiento de este cuerpo ya que según tenemos entendido por parte del Ministerio Público y la Fiscalía se va a realizar el levantamiento en lo que es la morgue del hospital de la esperanza Intibucá el respectivo es el camión de la empresa Diana con plata CDZ 1814 esta empresa pues aquí este camión está estacionado en lo que es el kilómetro 14 está en mal estado y el ciclista pues vino a impactar y introdujo por la parte trasera de este pesado automotor abogado, si tiene consultas y si no pues yo regreso al estudio de HCH Televisión Digital desde el municipio de San Juan de Intibucá reportó Cosme Requeno